Bueno, Meri, cuéntanos cómo ha ido este largo día y cómo evalúas este gran torneo. Bueno, pues la verdad que sí, 36 hoyos empezando esta mañana han sido duros, pero muy contenta con el resultado. Esta mañana he jugado contra Alessia, una italiana, que ya sabía que jugaba muy bien. Ha sido un partido muy emocionante y hemos llegado hasta el hoyo 19. Hemos salido al playoff, he tenido que ganarle el hoyo 18 para poder salir a luchar para la victoria. Y nada, muy contenta con el resultado de la mañana. Me faltaba meter algunos pads, pero he salido muy confiada por la tarde. Y por la tarde he jugado contra una gran jugadora de Nueva Zelanda. Ha sido un partidazo, hemos llegado hasta el hoyo 17. Y me han fallado un par de pads cortos en los últimos hoyos, pero bien, contenta. He ganado el hoyo 16 con un Verdi, saliendo a dormir al 17. Y la verdad que lo he vuelvo contenta y con ganas de seguir mejorando. Y la semana en general, pues pienso que ha sido una semana para seguir creciendo, de la que aprender mucho y llevarme cosas para poder seguir mejorando a lo largo de este verano y de cada año que viene.